Hola y bienvenidos a mi canal, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de lo que pasó en el capítulo 4D, El destino de Melek. Después que Melek encuentra a Seyitali en el departamento, se lo lleva consigo. La policía busca a Keren. Ozge, la amiga de Keren y Melek, le avisa a Melek que la policía busca a Keren, además que Defne se fue de gira con su grupo, y no a una excursión de la escuela. Melek encuentra a Defne y le pide explicaciones sobre su mentira, y luego se la lleva. Keren recibe la noticia que la policía lo está buscando, por haber dejado grave, y en un hospital al hombre al que golpearon la noche anterior. Melek, encuentra a Keren en casa de su amigo. Este le cuenta sobre el problema que tuvo en el bar, y que está en problemas con la policía, por lo que su carrera está arruinada. Melek toma a sus tres hijos, vuelve a casa solo por sus maletas, y se dirige al aeropuerto. Kumali le da sus felicitaciones a Seyitali y a su hijo Mahmud por la pronta llegada del bebé, y hasta le ofrece un postre como un regalo, por la buena noticia. Seyitali lo invita a su cena, y le pide que asistan a ella. Kadriye hace entrar a unos hombres, para desalojar las cosas que aún permanecen en la habitación de Melek, lo que desagrada a Nefise, y con lo que no está de acuerdo. Melek recuerda el pasado, en donde se puede ver lo que pasó, y es que el día del compromiso entre ella y Jalil, ambas familias se reúnen en la casa, del padre de Melek para celebrar el compromiso, pero Seyitali nota que Melek aún no baja de su habitación, por lo que le pide a su hermana que vaya por ella, y así lo hace Nefise, pero Melek le dice que todo está bien, que se vestirá y bajará pronto. Aunque Melek, nunca baja al patio, solo deja una nota en su habitación, y se escapa por otra parte de su casa, para irse junto con Alpay en una motocicleta. Melek se arrepiente por ese error, y lamenta haber lastimado a su padre con esa mala decisión que tomó en el pasado. Seyitali le dice a su hermana que mande a preparar más comida, ya que Kumali y su familia llegarán a la cena, lo que entusiasma a Nefise, quien se alegra al saber que Seyitali y Kumali podrán reconciliarse y dejar el rencor atrás. Kumali les da la noticia a su esposa y nuera, que Mahmud será padre, y que además fueron invitados a cenar por Seyitali a su casa. Melek vuelve a Turquía después de 19 años. El nieto de Kumali también llega a Turquía. Melek se entusiasma al volver a su ciudad natal, y le dice a Seyitali, que a partir de ahora vivirán en casa de su abuelo Seyitali Karadag. Kumali y su familia llegan a casa de Seyitali, y son recibidos con cordialidad por toda la familia, deseando que ambas familias dejen las enemistades atrás, y vuelvan a ser unidas como antes. Melek llega a casa de su padre Seyitali Karadag, junto a sus hijos. El pequeño Seyitali toca la puerta, la cual es abierta por Kadriye, quien la reconoce, y les dice a todos que Melek ha vuelto a casa, ante la sorpresa de todos los presentes. Kumali reacciona mal y le, reclama a Seyitali, por planear todo esto, cuando en realidad quería arreglar las cosas, entonces le pide a sus familiares que se levanten de la mesa, y se retiren junto a él. Kumali se acerca a la puerta, y le dice a Melek lo siguiente. Hubiese deseado que te envenenaras con el pan que te di, el día en que ibas a ser la esposa de mi hijo. El resto de la familia de Kumali también se retira, pero sin decirle nada a Melek, incluido Jalil. Nefise se acerca a Melek, y también su padre, pero este le cierra la puerta en la cara. Keren no entiende qué pasa, se enoja ante la reacción de todos, y exige que le abran la puerta a su madre, pero Melek trata de tranquilizarlo. Melek solo se retira con sus hijos de allí. Un amigo de Seyitali, le dice que esa actitud no está bien, y que así no se arregla los problemas, aconsejándole que deje entrar a Melek, y que conversen, pero Seyitali no acepta consejos. Melek y sus hijos deambulan por las calles sin saber a dónde ir.